Hola, sí. Dime. Pablo, ¿dónde estás? En Salamanca. ¿En dónde? En Salamanca. ¿Y estás allí? Con mamá tocando. Me he cago. ¿Tú sabes cómo ha dejado el cuarto? ¿Tú has visto el cuarto? ¿Qué hago? Como que... Escúchame. No, no, escúchame. ¿Tú qué haces allí? ¿Dónde estás? Cuéntame. Tocando con mi padre. ¿Con quién estás tocando? Con mi padre. ¿Con quién? Con mi padre. ¿Con el desgraciado de tu padre? Yo me he cago en tu tucata. Niño. ¿Qué? ¿Tú has visto cómo ha dejado el cuarto? ¿Qué hago, mamá? ¿Tú has visto cómo ha dejado el cuarto? Yo tenía que ir a tocar. ¿Tú sabes que yo te había hecho canelones? ¿Qué hago? Tú vas a venir a cenar. Pero cómo voy a ir si estoy en Salamanca. Pero cógete lo que sea que venga rápido y ya está. Mira, déjame ya. Niño. Puto día tocando los huevos. ¿Verdad cómo toco yo? Cosas de familia. No puedo salir con mi padre, viña. Cosas de familia. 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 No, no, no El amor al odio hay un tiro clavado en una pared Y una legión de hormigas, un inquieto no sé qué El amor al odio hay un vino, una tumba en Montparnasse Y un compás de tres por cuatro y una tocata de bar Del amor al odio hay un paso y la quebrada línea Que separa un error de un fracaso Del amor al odio está el sexo arañando los segundos Dejando un rastro brindoso de flores suicidas Del amor al odio hay cutrillas y sentimientos vintage Y dos cadáveres mustios viendo la vida pasar Hay cangrena en las rodillas y artrosis en las palabras Y huellas de pencebrina en frases inacabadas Y hay un guiso de reojos y sábanas despechadas El dambideces de dambi y mentiras troqueladas Del amor al odio hay croquetas y un rastro de bicicletas Y rastros de vinagreta en un cuello de camisa Hay también un árbol roto de sueños y zancadillas De regantes y mentiras por la vigilia del otro Caracoles en un cristal, dos estrellitas de mar Mirando al cielo en la orilla Caracoles en un cristal, dos estrellitas de mar Mirando al cielo en la orilla 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 Muchas gracias Muchas gracias